Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantén abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!